Dios prueba a Abraham Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham, lo llamó por su nombre y él contestó, Aquí estoy, y Dios le dijo, Toma Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y encilló su asno. Cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y dos de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos, Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante, adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego, tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después, Isaac le dijo a Abraham, Padre, ¿qué quieres, hijo? le contestó Abraham. Mira, dijo Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito, respondió su padre. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo, no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Abraham se fijó y vio a un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo, El Señor ha dicho, puesto que has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos porque me has obedecido.